Carlos, buen día. Pablo Scarfoni te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Gracias por tu palabra. Exagerada, ¿viste? No, yo tengo algunos antecedentes que... No, te lo voy a decir. Tengo unos antecedentes donde de repente había una persona mayor. Sí, lo voy a decir públicamente. Una persona mayor, lamentablemente no, bueno, con un estado de una enfermedad terminal. Y vos sabés que el médico es una palabra santa para ciertas personas de cierta edad. Y cada vez que se te requería y vos sabías que no tenías ninguna solución, vos ibas. Y le dabas ese aliento que, sabiendo en tu interior que los resultados ya eran fatales, pero siempre está la esperanza de aquel enfermo que quiere ver al médico. Y eso realmente habla de la calidad de persona que sos, por eso lo digo. Sí, sí, bueno. Obviamente cuando tengo que cumplir mi función de médico, sobre todo en la parte de mi especialidad, así sea para tener el efecto placebo de aliviar el dolor, que es muy importante, trato de cumplir lo mejor posible. Y pues, por supuesto, no sé, alguna persona me será enojada, pero no le doy la bolita, no le doy la bolita, no le doy la bolita, porque he tenido que hacer con ella por cuestiones burocráticas, porque creo, así que para mí me creo, ¿viste? Pero, de cualquier manera, no, bueno, sí, me gusta mi profesión, amo, amo la ciencia médica, y bueno, trato de, a pesar del tiempo que ha pasado bastante, trato de seguir estudiando algo que es muy complejo, leyendo, viendo casos y, bueno, para acompañar a la gente en su sufrimiento, que es acompañarme a mí mismo, ¿no? Es decir, uno en esto de la salud sabe que hoy es por ti, mañana es por mí. Y, bueno, ese precepto ha sido durante toda mi vida, ahora que estoy llegando a viejo, estoy pensando en que, bueno, que posiblemente sea, esté bueno haber cosechado, está bueno cosechar los ejemplos de solidaridad, entrega y, bueno, y de humanismo que uno ha querido cultivar, ¿no? ¿Cuántos años, Carlos, de profesión? Desde el 89. Desde el 89, la me fui tarde porque yo estudié medicina en dos partes, estudié de 72 hasta el 76, en el 76 me detuvo de la dictadura militar, así que estuve detenido hasta el 82, y en el 82 regresé casi por casualidad a mi asunto médico porque una vez fui a ver, cuando me liberaron definitivamente, fui hasta la facultad, por una cuestión de recuerdos, y era el último día de inscripción, de re-inscripción, era marzo o abril del 83, y, no, del 82, era, no, era mayo del 82, y era el último día de re-inscripción en la carrera, y mandé, me legajo un poco para ver si era perseguido o no, mi legajo era 20.519, y me legajo de 500 medicinas, y al mes me dijo que me aceptaban la re-incorporación, y me he hecho estudiar medicina de vuelta. Realmente me gustaba, pero no pensaba que me iban a permitir estudiar, en ese momento todavía estaba vigente la dictadura, pero ya estaba en su agonía, así que sí, me permitieron estudiar y empecé a estudiar de vuelta, y me recibí en el 88. Empecé a trabajar como médico en el 89. Y de ahí hasta acá, bastante tiempo. Pero podría haber sido médico mucho antes, ¿sí? Nunca paraste. No, 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 nunca paraste. Siento seguir adelante, siento luchar, siento atrasar, la vida es muy linda, es decir, la vida no es linda, la vida tiene muchísimas complicaciones, te da muchas tristezas, y te da oportunidades, y cuando tengas oportunidades la tenés que aprovechar. Y vos sabés que a veces leyendo, bueno, diferentes tipos de portales y demás, los médicos son los que velan por la salud de los otros, indudablemente, pero en muchos casos no cuidan su propia salud, por la cantidad de horas que están, por el estrés o por un montón de cuestiones que desatienden un poco a veces su salud propia. ¿Esto es así, Carlos? Sí, puede ser. En algunas reflexiones, ya que está, los médicos son seres humanos, obviamente, no hay ninguna diferencia entre ningún ser humano mortal, abogado, ingeniero y médico, somos todos iguales. Y todos estamos sujetos a diferentes tipos de actitudes ante la vida. Es cierto que la medicina tiene una actitud ante la enfermedad de la muerte, que por ahí te sirva que vos negues eso, negues la posibilidad de enfermarte, entonces capaz que, no sé, tomás 50 cigarrillos económicos y a total la enfermedad es una cosa que le puede pasar a los otros y no a vos. Eso lo viste en la profesión médica. De cualquier manera, yo personalmente no lo comparto mucho, es decir, somos exactamente iguales, es decir, si tomamos 50 cigarrillos por día, tengo riesgo de terminar pulmonar, etcétera, etcétera, o tomar o comer. Pero bueno, todos, el estrés mismo por ahí te llega a decir, más que yo me fumo esto, que tal. Sí, sí. Va, y son enfermedades de largo plazo, que sí, total. Total, bueno, pero después la consecuencia la pagaba. Estaba, bueno, los habíamos quedado de preguntar algunos datos en relación al tema, bueno, de que te habías recibido de grande y un montón de situaciones que se fueron dando en este contexto, y bueno, también de que había estado detenido en su momento y por eso no tuviste que a destiempo terminar la carrera de medicina. La situación del médico actual es compleja en el sentido de lo económico, se va mejorando, sé que, bueno, vos sos también parte integrante en la sociedad de una clínica, y las dificultades son importantes, ¿no? La salud es un tema muy complicado, y en realidad es importante tratar de ver qué es lo que viene en el futuro, ¿no?, en salud. Yo creo que tiene que haber una conjunción de profundizar en seguir acercando la tecnología a la gente, creo que en estos últimos años yo creo que se ha perdido el tiempo con respecto a eso. Estamos jugando con una tecnología, a mi entender, poniendo, no sé, aspectos tecnológicos que hacen a la parte burocrática que alejan a la gente de sus instituciones, ¿no? Eso con respecto a la digitalización de muchas cosas que realmente generan más inconvenientes es que generan inconvenientes, a todas luces, generan inconvenientes y no dan respuesta a la problemática de la gente. De cualquier manera, la tecnología al servicio de la gente es un instrumento fundamental, y yo creo que estamos viendo el acceso a muchas cosas que son impensables hace tiempo. Bueno, de hecho yo pertenezco a una generación que no conocía los teléfonos celulares, las comunicaciones eran distintas, me acuerdo en mis tiempos de estudiante era absolutamente distinto a las de ahora, y hay nuevos desafíos. Yo creo que los chicos que ahora van a estudiar medicina se encuentran con que la ciencia médica va a recibir el aporte de muchísimas cuestiones de índole tecnológico que, bueno, hacen a mejorar en algo, van a hacer una mejora. De cualquier manera, la ciencia médica es una ciencia inmemorial, es una ciencia que comienza, no sé, con los egiptos, con egipcios, y hay muchas cosas que son patrimonio de la humanidad realmente, ¿no? Yo creo que medicina es una ciencia y la ciencia médica se ha nutrido de la experiencia del hombre desde tiempo inmemorial, como decía ayer. Yo digo esto porque no creo que, más allá de que haya muchísimas innovaciones tecnológicas, hay muchos estudios, hay una tendencia a creer, suponete que hay un estudio que es capaz de descubrirte todo, y no hay ningún estudio que es capaz de descubrirte todo. Es más, hay viejos estudios como, no sé, la radiología, que son más valiosos que un PETESCAN-TC, que es lo último de lo último, en alguna cosa y en alguna circunstancia y en alguna situación de problemática de salud. No es que haya un escalón tras otro entre la radiología, la ecografía, la tomografía, la resonancia, el PETESCAN, son todas cosas que se complementan, y hay estudios radiológicos que son tan valiosos o más que, lo que decía, una resonancia magnética para alguna patología y para alguna circunstancia. Eso hay que entenderlo, eso es hacia la formación médica, y la formación médica, el atrapar el conocimiento médico antiguo y nuevo, en lo viejo y lo nuevo, es el desafío de los médicos del futuro, es un desafío muy importante. Es tan valioso lo que empezó a desarrollar Hipócrates como médico, como lo que está haciendo ahora la investigación de Mercer Vidón en el transbordador espacial, digamos. Las dos cosas se tienen que complementar para ponerse al servicio del hombre. Y las dos cosas son valiosas, ese es el mensaje, digamos. Es cierto, sí, sí. Pero hay una problemática complicada en este país, un país que es periférico de Estados Unidos, un gran país, en este momento sabemos que hay disputas tecnológicas entre diferentes naciones, China, Estados Unidos, que ahora están peleando por una transmisión telefónica 5G, tenemos 4G. 4G mentiroso. Sí, mentiroso porque es malísimo, es todo lo que tenemos. Bueno, en fin, de cualquier manera se vienen mejoras, esas mejoras nuestros gobernantes tienen la obligación de ponerlas al servicio de la gente, de la gente me refiero, de la sociedad en su totalidad, desde los pobres a los ricos, de los chicos a los jóvenes, de las mujeres hasta los hombres, al servicio de absolutamente todos, y bueno, es una cosa que es muy fácil denunciar, pero muy, 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 muy difícil de realizar. Carlos, te saco dos minutos de esto y te quiero preguntar por el tema político. Sé que, bueno, hoy es integrado parte de una lista, ¿no?, en este caso del Frente de Todos. ¿Fuiste convocado por la actual Intendente? ¿Ha llamado para coordinar algún área o ocupar, algo por el estilo? No, no, sí, creo que ha tenido contactos con el grupo con el que trabajamos, yo personalmente no, no, aparte no tengo tiempo, pero sí, creo que algún contacto se ha tenido y obviamente, tanto el grupo como, no sé, la gente que nos acompañó, incluso en el voto, está muy dispensado en el gobierno que va a ser la nueva administración de todos, ¿no? Este, no, no, pero bueno, contactos personales no he tenido, me imagino que deben estar trabajando mucho a puertas cerradas porque hay que ordenar muchísimas cosas, así que lo entiendo y, no, nada, este, espero que estén trabajando mucho y bien. Carlos, te agradezco por este contacto y, bueno, saludarte en el Día del Médico, por eso hice una especie de reconocimiento a tu trayectoria, creo que, bueno, al que más conozco y nunca dejaste atender a nadie sin preguntarte si tenía oro social o no, así que quiero agradecerte esto y, bueno, es un humilde reconocimiento de parte de FMTiempo 103.5 a tu trabajo y a tu trayectoria. Yo te agradezco, mi trayectoria es una trayectoria como la de cualquier otro médico de Varadero en líneas generales porque es una trayectoria de trabajo y de esfuerzo, reconozco el reconocimiento en ese sentido y quiero aprovechar el medio para, bueno, para primero, en primer lugar, como es el Día del Médico, para mandarle un gran abrazo a todos nuestros colegas sin ninguna distinción de sexo, ni de altura, ni de peso, ni de si están o no están. La ciencia médica tiene en Varadero muchos exponentes que son muy valiosos y todos y cada uno de los médicos de Varadero, con errores, con aciertos, pero han trabajado, han trabajado, bueno, en función de la gente. Creo que eso es valorado por nuestros ciudadanos, por nuestro pueblo, por todas las personas que componen esta sociedad. Y, bueno, he recibido muchos, realmente muchos saludos de toda la gente que me conoce y que está muy cercana a mí, vía telefónica, vía WhatsApp, vía mensajes, en el día de hoy se los agradezco muchísimo, muchísimo, así que, bueno, feliz día para los médicos de vuelta y muchísimas gracias a todo el pueblo de Varadero, que sigan muy, muy, muy lindo. Gracias, Carlos. Y que mejoremos, y que mejoremos todos. Totalmente. Dale. Te agradezco, un abrazo. Hasta luego.